La semana que termina hoy en los mercados se va a recordar porque es la semana en la que el IBEX 35 consiguió superar los máximos del año en los 9.623 puntos con una subida muy importante el miércoles y es la semana en la que el Dow Jones escaló hasta los 21.000 puntos un nivel que no había visto nunca en la historia una semana en la que mejoran las cosas para las bolsas en la que en principio no ha habido catalizadores muy destacados aunque sí hemos visto los últimos coletazos de los resultados empresariales y que precede a dos semanas que van a venir cargadas de temas muy importantes la semana que viene tenemos reunión del Banco Central Europeo el jueves en principio no se esperan cambios pero vamos a ver qué es lo que tiene que decir Mario Draghi sobre la inflación después de que esta semana la inflación de la zona euro alcanzará el 2% que es el límite establecido por el Banco Central Europeo y la semana siguiente el 14 y el 15 tenemos esa esperadísima reunión de la Reserva Federal donde previsiblemente la FED subirán los tipos de interés vamos a ver si se cumplen estas predicciones y también las elecciones en Holanda que abren el calendario de las elecciones primaverales en Europa vamos a ver qué es lo que ocurre se acaba ganando el partido extremista y ante europeo y si al final el resto de partidos tienen que llegar a una coalición algo que no será inmediato para impedir que gobierne esto en las semanas que tenemos por delante respecto a esta semana de momento en el acumulado de estas cinco sesiones el IBEX 35 ha subido un 2% después de romper como ya les hemos dicho esos 9.623 puntos a estas horas del viernes cotiza con subidas de medio punto porcentual en el nivel de los 9.750 puntos y destacan las subidas en BVA y en Sabadell Sabadell que ha salido de Fluidra ha vendido el 5% que tenía en la compañía lo cual gusta a los analistas porque ha tenido plusvalías superiores a los 10 millones de euros que se suman a esas otras plusvalías también comunicadas esta semana superiores a los 400 millones por la venta de su negocio en eeuu por lo tanto si todo acaba así semana positiva para el IBEX 35 para el resto de bolsas y también para las bolsas estadounidenses vamos a ver pero podríamos ver una revalización acumulada de en torno al 2% en nuestro selectivo